Bueno, quítense la cabeza, cuando vayan a compartir el producto, pensar que le pueden hacer daño a alguien porque no le van a hacer daño. Llevamos 33 años produciendo millones y millones de piezas de volumen de productos y en 33 años no le hemos hecho daño a ninguna sola cosa. Hay haters y va a haber escépticos y va a haber doctores que les van a decir, no te tomes eso, los hay, los sabemos, ¿qué más da lo que piensen ellos? Si ellos tuvieran razón, no seguiríamos aquí, no seguiríamos y no tendríamos todas las certificaciones que tenemos, no hagan caso, no hagan caso, va a haber haters y créanme algo y esto va a suceder. Entre más crezcamos en Omilag, más gente va a echar hate, va a decir que no funciona, etcétera, etcétera, porque así es el mundo del día de hoy. A la gente no le gusta que la gente tenga éxito, a la gente no le gusta que le digan que hay algo natural que si te lo tomas con constancia no necesitas medicamentos. Es más, va a haber farmacéuticas o hay farmacéuticas, no va a haber, hay hoy en día farmacéuticas, no todas, pero algunas muy malvadas, que se dedican a poner información falsa para que la gente no tome vitamínicos y compre sus medicinas. ¿Qué piensas de eso? ¿Creen que es real o no? ¿Cuándo han ido a un evento en donde se pare el presidente de la farmacéutica a hablar de su producto o a explicarles por qué su producto funciona o les va a ser bien? Yo nunca he ido a uno, ni he visto que me hayan convocado a uno y nada por el estilo. Y aquí estoy yo, con toda la confianza y con toda la certeza, porque sé cómo funcionan los productos, porque sé cómo funciona el cuerpo humano. Y es increíble conocer cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano es, de verdad, es un universo. Y a los que verdaderamente les entusiasme y les interesa lo que les estoy diciendo, no saben todo lo que pueden aprender y descubrir de cómo funciona el cuerpo humano. El cuerpo humano es un universo increíble de funciones, de sistemas. Está el sistema óseo, los huesos, cómo nos sostienen. Si no tuviéramos huesos, estaríamos todos como babosas, todos guajos, ¿verdad? ¿Cómo los huesos producen la sangre? La sangre es un mundo maravilloso. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver su sangre en un microscopio. De hecho hay gente que te puede enseñar tu sangre en el microscopio y te platica de tu salud solamente viendo tu sangre. Es increíble ver la sangre en el microscopio. ¿Por qué te das cuenta que dentro de nuestro cuerpo tenemos bichitos que todos los días están trabajando para hacer su función? Los glóbulos blancos, por ejemplo, si los ves en el microscopio es algo fascinante. Tenemos estos bichitos adentro de nuestro cuerpo que cuando los ves no te la crees que eres tú. Tú piensas que, no sé, la clase de ciencias naturales, que si el núcleo y el ácido remonucleico y bla, bla, bla. No, estamos vivos por dentro. Somos el cúmulo de bichitos adentro de nosotros que todos los días están buscando cómo hacerte bien, cómo seguir funcionando, cómo seguir vivo, respirando y teniendo las mejores capacidades dentro del cuerpo. ¿Ok? Ahí les va de dónde vienen nuestros ingredientes. Es increíble, porque todo eso que les platicaba de las plantas que tenemos en manufactura, también nos han hecho una compañía de tan relevancia, de tan importancia, que hemos hecho las investigaciones necesarias para obtener los mejores ingredientes de todo el planeta. Estamos en constante búsqueda, investigando de dónde salen los mejores ingredientes de plantas, frutas, verduras, minerales de todo el planeta para concentrarnos en el sobre que ustedes tienen en la bolsa o en la botella. Entonces, les quería yo mostrar un mapita que también, si les llama la atención, pueden ver de dónde vienen los diferentes proveedores que tenemos. Por ejemplo, el arándano rojo, que es antioxidante, viene de Nueva Inglaterra, bueno, Canadá y Estados Unidos. El CBD, que lo tenemos ya en las tomadas de Estados Unidos y las gomitas. El arroyo vera, la sábila, es una planta que tenemos aquí en México que es curativa. Bueno, los aztecas la utilizaban también como una planta curativa. Viene de México, su extracción es en frío. Entonces, preservamos todas las propiedades de la sábila. El café, lo traemos también de Veracruz, pero tenemos un café muy bueno en Colombia. La cocoa en polvo la traemos de Brasil. Todo lo que tiene chocolate, sabor chocolate en nuestros productos. Viene de cocoa natural, sin la manteca que nos hace daño y viene todo de Brasil. La inulina de achicoria, que viene de Chile. Algunos de los extractos del Undiplus, la manzanilla, la espirulina, el guaraná, vienen de Europa. Se hacen en laboratorios todas esas extracciones muy precisas de todos los componentes de las hierbas. El hipo-wint, que tiene el system, Hair Specialist, para prevenir la caída del cabello. Viene de Francia, de los campos de Francia, de los cultivos de Francia. El lúpulo, que también se utiliza en la industria de la cerveza. No sé si sabían que la cerveza, para quitarle el amargor, le ponen... Es como muy chistoso, porque si tú te comes una florecita de lúpulo, es muy amarga. Es extremadamente amarga. Entonces, para balancear los sabores de la cerveza, le pone lúpulo. Porque creen también que, obviamente, la cerveza, no en exceso, pero de vez en cuando es una bebida saludable. No por el alcohol, sino por las propiedades que tienen de la cebada y, sobre todo, del lúpulo. El lúpulo es una florecita maravillosa que también utilizamos, que nos ayuda a regular el sistema hormonal. El biobran, que ahorita nos voy a platicar un poquito más en detalle. Del uso y el fruto del monje, también el esbetón, el café verde que les dije anteriormente. El fruto del monje es nuestro embolsante que tenemos en todos los productos de evolución de Omnilife. ¿Ok? ¿Cómo vamos aquí? ¿Bien? Ahí les va. Tienen ingredientes naturales, vienen de fuentes naturales, como ya les dije muchas veces. El extracto de Omniplus, el biobran, el glutatión. Bueno, creo que todo esto ya se los platicé. Lo único que me faltó fue la alginina que no se me mencioné hace rato. Y, fíjense, les voy a platicar algo del uso. Si me pueden poner, por favor, el tema del uso. ¿Conoce el uso? ¿Lo han visto? ¿Sí? A ver, alcanzaré la caja. Sí, espérame un ratito por la caja. Gracias por la paciencia y mi caminada. El uso. Este es un producto increíble que tenemos en Omnilife. Que, verdaderamente, le transforma la salud a las personas. Todo les transforma la salud. Pero esta es una herramienta poderosísima, sobre todo, para combatir el cáncer. Sabemos lo que es el cáncer. Sabemos lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestros familiares. Y cómo el cáncer aparece. Cómo el cáncer ataca en las diferentes partes del cuerpo. Y cómo se piensa, o se dice, que el cáncer solamente se puede ser combatido con quimioterapia. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que el cuerpo tiene muchas herramientas para combatir el cáncer. Y les voy a explicar por qué el Biobrand, que es lo que tiene el uso, ayuda a combatir el cáncer. ¿Ok? Ahí les va. Por favor, díganme que sí tienen lo de Japón. Todo lo de Japón. ¿Sí? Bien. ¿De dónde vino el Biobrand? Bueno, en 1992, no es coincidencia, un año después de Only Life, estos científicos, Maeda, Morenu y Nimoya, fueron unos científicos que empezaron a observar qué pasaba con ciertos animales de granja que comían un cierto arroz y esos animales tenían una mejor salud que otros animales de otros ranchos o de otros lugares de Japón. Entonces, empezaron a dar cuenta que estos animales comían algo en particular, un arroz en particular y empezaron a desarrollar diferentes investigaciones para tratar de encontrar si había algo en este arroz en particular que podía ayudar al sistema cronológico. La siguiente, por favor. Esto es el Biobrand. Así se llama el componente específico que tiene el uso. El uso es nuestro producto. El ingrediente es Biobrand más todo lo que tiene el uso.